Regidor José Luis Aguilera Rico, Regidora María Alemán Muñoz Castillo, Regidor Marco Álvarez Malo Labastida, Regidora Ivono Lascuaga Correa. Informo que se encuentran presentes los 16 miembros de este cuerpo colegiado, por lo que existe el quórum de ley y todos los acuerdos que se tomen serán legalmente válidos. Por lo que le solicito, señor presidente, proceda a declarar instalada la presente sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias, secretario. Verificado el quórum de ley, declaro instalada y abierta la presente sesión ordinaria de Cabildo, por lo que instruyo al secretario del Ayuntamiento para continuar con el orden del día. Muchas gracias, presidente. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número tres, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 de febrero de 2023, y en virtud de que les fue enviada en tiempo y forma anexa a la convocatoria, y toda vez que no se recibió alguna aclaración de la misma en esta secretaría, se solicita se dispense la lectura de la misma en los términos asentados. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano, bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se dispensa por unanimidad la lectura del acta señalada y, en consecuencia, se tiene por aprobada la misma. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número cuatro, relativo al informe de actividades y resultados del Instituto Municipal de Planeación, correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año 2022, y en virtud de que fue turnado a ustedes en tiempo y forma anexo a la convocatoria, se da por concluido este punto y continuamos con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número cinco, respecto al informe de actividades del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, correspondiente al ejercicio 2022, y en virtud de que fue turnado a ustedes en tiempo y forma anexo a la convocatoria, se da por concluido este punto y continuamos con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número seis, respecto al informe trimestral de actividades del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, e informe anual 2022, y en virtud de que fue turnado a ustedes en tiempo y forma anexo a la convocatoria, se da por concluido este punto y continuamos con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número siete, respecto a la acreditación del coordinador del Grupo de Regidores del Partido Revolucionario Institucional, Marco Álvarez Malo Labastida, procedo a dar lectura al oficio presentado en la Secretaría del Ayuntamiento por el Grupo de Regidores del Partido Revolucionario Institucional. Dirigido al presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero, María Alemán Muñoz Castillo y Marco Álvarez Malo Labastida, en nuestro carácter de regidores del H Ayuntamiento de Querétaro, para el periodo constitucional 2021-2024, por medio del presente escrito comparecemos y exponemos que para los efectos establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hemos designado como coordinador del Grupo de Regidores del Partido Revolucionario Institucional a Marco Álvarez Malo Labastida, lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales conducentes, sin otro particular por el momento que damos de usted, y firman María Alemán Muñoz Castillo y Marco Álvarez Malo Labastida. Una vez leído el documento anterior, queda acreditado ante este honorable ayuntamiento el regidor Marco Álvarez Malo Labastida, como coordinador del Grupo de Regidores del Partido Revolucionario Institucional. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 1, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se delegan facultades de representación ante toda clase de tribunales federales y estatales para asuntos de interés del municipio de Querétaro, en favor de los licenciados Vanessa Zúñiga Tobar y Cristian Jesús González García. ¿Está a su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Viendo y cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 2, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se revocan facultades de representación ante toda clase de tribunales estatales y federales otorgadas en favor de la licenciada Bárbara Reyes Chávez para asuntos del interés del municipio de Querétaro. ¿Está a su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Viendo y cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 3, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se aprueba el reglamento del órgano interno de control del municipio de Querétaro. Ahora bien, por tratarse de la aprobación de un reglamento con fundamento en el artículo 42 del reglamento interior de este honorable ayuntamiento, lo someto a su consideración primeramente en lo general. Tiene el uso de la voz el regidor José Manuel Sánchez Nieto. Muchas gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros regidores, ciudadanía y medios de comunicación presentes. Como integrante de la Comisión de Gobernación y Combate a la Corrupción de este Ayuntamiento, me permito exponer los siguientes comentarios al respecto de la aprobación del nuevo reglamento del órgano interno de control del municipio de Querétaro, que me parece importantísimo y de mucha relevancia por la naturaleza de este órgano que vigila, supervisa y ejecuta el sistema de control y evaluación gubernamental para fortalecer el espíritu de legalidad dentro de nuestra función pública. Destaco la intervención del órgano interno de control en los procesos de obras públicas de nuestra ciudad. El pulso real de la ciudadanía nos indica que existe un gran descontento porque a medida que Querétaro crece, las obras lo hacen de la misma manera y en muchísimos casos no se encuentran encuadradas a la normatividad aplicable, proyectos y especificaciones técnicas, yendo en contra de lo que señala el Código Urbano y los Planes de Desarrollo Municipal. Por otro lado, también es importante destacar que se intervendrán los procesos de entrega a la inspección de obras públicas municipales en los términos que dispone la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Este punto es de reconocerse porque la experiencia nos indica que el no cumplir la calidad con este proceso afecta de manera directa la calidad de vida de nuestra gente. Por cierto y al respecto, este reglamento especifica de manera más completa las atribuciones y facultades del Departamento de Auditoría de Obra Pública, que es el área encargada de planear, programar y ejecutar las auditorías en materia de obra pública con el objeto de inspeccionar, supervisar y vigilar la ejecución de las obras públicas municipales. También resulta preciso mencionar la adición de dos capítulos que comprenden del artículo 15 al artículo 35. Se implementan las visitas de verificación a las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Municipal con motivo de prevenir faltas administrativas y lo más importante, de prevenir hechos de corrupción. En segunda parte, las tareas del apoyo del órgano interno de control, de las cuales destaco la Defensoría de Oficio para Servidores Públicos en Procedimientos Administrativos, a fin de garantizar el derecho a la defensa y al acceso de justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, también quiero comentar que es importante resaltar que de conformidad con lo que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la sentencia la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 216-2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se omite el requisito de no haber existido sentencia por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad para ocupar el cargo de titular del órgano, de secretario técnico y de director de auditoría. Esta exigencia vulneraba los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo, de acceso a un empleo público y genera un efecto contrario al principio de reinserción social, toda vez que excluye de forma injustificada a las personas que han sido sentenciadas por la comisión de cualquier delito doloso, aun cuando dicha sanción ya haya sido cumplida y la conducta por la cual se impuso no se relacione con las funciones públicas atribuidas al cargo. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, regidor. Bien, en términos del artículo 42, lo pongo a consideración en lo general. Tiene el uso de la voz el regidor José Luis Aguilera Rico. Muchas gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente. A nombre de las y los regidores del Partido de Acción Nacional, hoy se cumple con la aprobación de este reglamento en momentos jurídicos muy sólidos para un mejor funcionamiento del órgano interno de control del municipio de Querétaro. Siempre agradecer la recepción de propuestas que hicimos en conjunto desde el PAN y que hoy son tomadas en cuenta en la Secretaría del Ayuntamiento. Cada propuesta la hicimos conscientes de que vivimos un momento de compromiso social y con cara de frente como servidores públicos. Aquí ponemos el verdadero ejemplo de que se cumplan las leyes, de que sancione sin distinguos, sea quien sea. En Querétaro, la ley es la ley. El órgano interno de control hoy tiene la base jurídica necesaria para hacer cumplir lo que otros no hacen. Somos hoy un ejemplo nacional donde nosotros reconocemos en un reglamento el artículo 16 constitucional, donde a otros se les olvida y violentan todos los días desde una tribuna la presunción de inocencia y donde desconocen totalmente, con revanchas y odios, el origen de las leyes y reglamentos. Era muy necesario hacer un reglamento jurídico donde sentáramos las bases de llamar la atención a un buen servidor público. Con el voto a favor desde el PAN cumplimos con una sociedad que está cansada siempre de escuchar cada mañana, que pronto se cumplirá la ley. Aquí sí se cumple la ley y hoy se pone el ejemplo muy claro de ser un municipio responsable. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, regidor. Si no hay alguna otra consideración en lo general, lo pongo a consideración en lo particular. Bien, no habiendo más consideraciones en lo general ni en lo particular, lo someto a votación, la cual deberá ser de manera nominal, según lo dispone el artículo 49 del Reglamento Interior de este Honorable Ayuntamiento. Por lo que les pregunto, presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero. A favor, secretario. Síndico municipal, Miguel Ángel Torres Solguín. A favor, secretario. Regidora María Concepción Reséndiz Rodríguez. A favor. Regidora Fátima Yadira Montes Fraile. A favor. Regidor Isaac Jiménez Herrera. A favor. Regidor Carlos Abacuc Ruiz Uballa. A favor. Regidora Marta Fabiola Larrondo Montes. A favor. Regidor José Manuel Sánchez Nieto. Regidor José Arturo González Córdoba. A favor. Síndico municipal, Juliana Rosario Hernández Quintana. A favor. Regidora María del Carmen Presa Ortega. A favor. Regidora Adriana Fuentes Cortés. A favor. Regidor José Luis Aguilera Rico. A favor. Regidora María Alemán Muñoz Castillo. Regidor Marco Álvarez Malo Labastida. A favor. Regidora Ivono Lascuaga Correa. A favor. Bien. Doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número cuatro, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza la donación de un beneficio económico en favor de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Está su consideración? Tiene el uso de la voz la regidora María Alemán, posteriormente el regidor José Manuel Sánchez Nieto. Muchas gracias, secretario, presidente, compañeras y compañeros. Simplemente hago uso de la voz a nombre del grupo de regidores del PRI para solicitar su respaldo, su apoyo a esta consideración de beneficio de donación que se está sometiendo a la voluntad de este cabildo para apoyar una importante área dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro que es relativa a los servicios de salud que la universidad brinda a la población. En los últimos años hemos visto cómo necesitamos fortalecer cualquier infraestructura en materia de servicios públicos de salud y en este caso, por supuesto, la universidad es no solamente una fuente para la sociedad de médicas, de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de profesionales en la materia de salud, sino que además dieron muestra en sobradas ocasiones de hacerle frente, codo a codo, mano a mano, brazo aliado a los gobiernos municipales, al estatal y por supuesto a la federación en momentos críticos como lo fueron la pandemia. Por eso hoy me congratulo y a nombre de los regidores solicitamos su respaldo para este beneficio económico a favor de nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Muchas gracias, regidora. Tiene el uso de la voz el regidor José Manuel Sánchez Nieto. Gracias, secretario. Toda la razón y coincido totalmente con la regidora María Alemán. Y decía José Vasconcelos que el conocimiento es sólo una de las representaciones de la existencia y con toda razón existimos para conocer y poder compartir ese conocimiento. Y a mí me da mucho gusto poder posicionarme porque actualmente soy un estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. A punto de terminar, pero aún soy estudiante. Y por esto reconozco y agradezco a este nuevo ayuntamiento la donación de 3 millones 516 mil pesos para la consolidación de la clínica de salud en Santa Rosa Jauregui, donde se va a atender la salud de miles de queretanas y de queretanos. Tanto los estudiantes de la UAC como los egresados nos debemos a la sociedad y es nuestro compromiso servir a ella para consolidar una mejor realidad para todas y para todos los queretanos. Acciones como estas deben de ser más recurrentes para que los beneficios profesionales puedan abarcar cada vez más una mayor parte de la población posible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Regidor, ¿alguna otra consideración? Tiene el uso de la voz el presidente municipal, Luis Bernardo Nava. Muchas gracias, secretario. Compañeras y compañeros, justo el día de ayer celebramos el 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jauregui y se trata de la delegación territorialmente más grande de nuestro municipio y es una tierra de gente trabajadora, luchona, con un fuerte apego a sus comunidades y fuertes valores y tradiciones que viven en comunidad y también tenemos que reconocerlo, es un lugar donde hay todavía muchas necesidades que atender. Hemos tenido importantes avances en materia de servicios y obra pública, lo mismo que de planeación del desarrollo a favor de la calidad de vida de la zona, pero aún se puede hacer más y al trabajo que hemos venido haciendo, con gusto se suman otras instancias, en particular la Universidad de Todas y Todos los Queretanos, la Universidad Autónoma de Querétaro. Una vez más, la UAC demuestra su compromiso con la población, la trascendencia de su misión y su visión, más allá de las aulas, para llevar el profesionalismo y el conocimiento que promueven ahí donde está la gente, donde están las familias queretanas, para atender sus necesidades en todos los sectores. Y este donativo, como ya lo comentaron, va en ese sentido, apoyar el proyecto de la clínica de la Universidad en Santa Rosa Jauregui, entre otras cosas, pero también para la atención de necesidades como en ese proyecto lo es la planta de emergencias, el quirófano y equipamiento. La aprobación de este donativo es una muestra de nuestro compromiso con el trabajo conjunto con la Universidad, de nuestra convicción de que juntos podemos más y de que, así como las queretanas y queretanos cuentan con nosotros, todos también contamos, como lo dijo María, en momentos clave, en momentos críticos, con nuestra Universidad. Tenga la seguridad de que este es uno de los muchos proyectos de colaboración que hemos venido realizando y que realizaremos con la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra máxima casa de estudios, con la que sumamos esfuerzos para construir el Querétaro que tanto queremos. Quiero destacar y agradecer la presencia del maestro Luis Alberto Fernández, secretario en particular y representante de nuestra amiga la rectora, la doctora Teresa García Gasca. Muchísimas gracias y bienvenidos. Les pedimos, por supuesto, sumados a las voces de nuestro compañero José Manuel Sánchez Nieto y de María Alemán, pues que podamos apoyar este proyecto, esta propuesta con su voto a favor. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, presidente. Si no hay alguna otra consideración, procedo a someterlo a votación, por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 5, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza a aceptar en donación a favor del municipio de Querétaro diversas cámaras de videovigilancia y equipo tecnológico. ¿Está a su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación, por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 6, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se reconoce como beneficiaria del finado Gabriel Gutiérrez San Pablo a la ciudadana Guillermina Mejía Calderón y se aprueba a dar inicio al trámite de pensión por muerte. ¿Está a su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación, por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 7, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autorizan las reglas de operación de la línea de acción 4.4, programa 4 del eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. ¿Está a su consideración? Tiene el uso de la voz la síndico municipal, Juliana Hernández Quintanar. Muchas gracias, secretario. Compañeros, compañeras, el día de hoy quiero pedir su apoyo para la aprobación de este programa, para la regularización de centros de tratamiento residencial, para su uso de suelo, puesto que este es un pequeño pero importante paso que el municipio de Querétaro tiene que dar para visibilizar y solucionar una problemática que es una realidad en nuestra ciudad. Una realidad a la que nos enfrentamos niños, jóvenes, mujeres, cretanos, sin discriminación. El tema de las adicciones es un tema que está presente en nuestra ciudad y tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la aprobación de este programa es un paso para que con convicción y con trabajo podamos atender esta problemática. La realidad es que este programa ayuda a que las personas que trabajan con esta difícil pero loable tarea de atender a las personas que tienen esta problemática de adicción, para darles la certeza y el trato digno que se merecen. Quiero también agradecer y felicitar y reconocer a todas las personas que están detrás de este trabajo, a la Secretaría de Desarrollo Social, al secretario Arturo Torres, a Tere Borbolla, a Lalo Torres, a todo su trabajo técnico que han trabajado incansablemente, también al coordinador de gabinete, a Miguel Parrodi, siempre con su disposición, su perseverancia y desde luego también a la coordinación que hubo con gobierno del Estado, a la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez y también al SECA, Andrés Longoría, porque la verdad es que ha sido este trabajo un ejemplo de cómo con coordinación, con perseverancia y con trabajo en equipo se pueden hacer grandes cosas por el Querétaro que queremos. Muchas gracias, secretario Escuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el regidor Marco Álvarez Malo Labastida y posteriormente la regidora Ivono Lascuaga. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, compañeras, compañeros, ciudadanos que nos acompañan. Pues yo también quiero, a nombre del grupo de regidores del PRI, quiero también celebrar esta reforma, esta modificación, acuerdo que se hace, porque es un problema que hemos escuchado ya desde hace muchos años. Este es un problema muy añejo, como bien decía mi compañera Juliana, es una labor loable la que ejercen, pero también existen muchos abusos, existen muchos abusos de algunos de estos centros, porque no se tiene la regulación. Somos el primer municipio que le va a entrar, este somos el primer municipio en el país que le va a entrar a comenzar a regular esto, por lo cual lo celebro y hemos decidido apoyar y acompañar este tema. Ahora, lo que yo quisiera es hacer un llamado también aquí al presidente, a mis compañeras y compañeros, a los servidores públicos en general. Esto resuelve una parte del problema, pero sigue habiendo muchos pendientes que atender para poder resolver este asunto y mi llamado es que nos sumemos todos a esta causa para tener una mejor sociedad. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Tiene el uso de la voz la regidora Ivono Lascuaga? Gracias. Buenas tardes, señor presidente, secretario, regidora, regidores, síndica, síndico, personas que nos acompañan por los diferentes medios de comunicación. Como acaba de comentar el regidor Marco, es un tema muy sensible para la ciudadanía, hay abusos, es cierto, sin embargo, las reglas de operación vienen muy claras y muy específicas y lo digo por aquellas personas que se me han acercado a decirme aquí hay un centro de salud que no cuenta con las condiciones para dar una calidad y un servicio digno a los usuarios. En este caso, en las reglas de operación estipula que se debe contar con el visto bueno de las instituciones que se dedican al tema y el visto bueno de protección civil. Todo viene muy, muy bien calculado para que lleguen a buen término y quienes viven alrededor de uno de estos lugares que ofrecen estos servicios tengan la seguridad de que ahí no hay maltratos, que se ofrecerá un trato digno a la ciudadanía, a los usuarios en este caso. Es cuanto. Gracias. Bien, muchas gracias, regidora. Si no hay alguna otra consideración, procedo a someterlo a votación, por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 8, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza la enajenación onerosa mediante venta directa del micro lote identificado con clave catastral 1401-001-31-732-046, fraccionamiento Jardines de Santiago, Delegación Municipal Epigmenio González, lo anterior de conformidad con los considerandos 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 del presente acuerdo. ¿Está su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, doy cuenta de 14 votos a favor, por lo que se aprueba por mayoría el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 9, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza el cambio de uso de suelo para el previo identificado con clave catastral 1401-107-01-2004-014, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de conformidad con el dictamen técnico citado en el considerando 10 del presente instrumento. ¿Está su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, doy cuenta de 12 votos a favor, por lo que se aprueba por mayoría el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 10, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza el cambio de uso de suelo para el previo identificado con clave catastral 1401-001-27310-101, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de conformidad con el dictamen técnico citado en el considerando 10 del presente instrumento. ¿Está su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, doy cuenta de 14 votos a favor, por lo que se aprueba por mayoría el acuerdo antes mencionado. Continuando con el desahogo del orden del día, referente al punto señalado con el número 11, me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se autoriza la revocación del acuerdo aprobado en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto de 2018 en el punto 5, apartado cuarto, inciso 28 del orden del día, de conformidad con lo señalado en el considerando 5 del presente acuerdo. ¿Está su consideración? Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo de manera económica levantando su mano. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado. Le informo, señor presidente, que se han agotado todos los puntos agendados en el orden del día de esta sesión ordinaria de Cabildo, por lo cual puede proceder a la clausura de la misma. Muchas gracias, secretario. Brevemente, compañeras y compañeros, quisiera hacer una propuesta a este Cabildo para que celebremos las próximas dos sesiones de manera virtual y un llamamiento general a toda la administración municipal, a todas las oficinas y dependencias que la integran, para que se aplique el modelo de trabajo en casa en los casos en los que sea posible. Esto con el objetivo de sumarnos a la estrategia de gobierno del Estado en materia de movilidad derivada de las obras en la avenida o paseo 5 de febrero. Nuestro municipio, como ustedes lo saben, está en un proceso de crecimiento acelerado y sin duda alguna se trata de una obra de relevancia y urgencia que debemos de reconocer, lo mismo que la celeridad y eficiencia con la que en la medida de lo posible se han ido realizando las obras. La obra, por otro lado, pone a prueba también nuestra capacidad para sumarnos a un esfuerzo compartido, tener paciencia, compartir vehículo, quedarnos en casa, usar otros medios de transporte, tomar medidas en general en beneficio de las y los demás. Hemos demostrado en otras ocasiones que tenemos esa capacidad y que juntos podemos construir y cuidar a nuestro Querétaro en estas circunstancias que nos ponen a prueba como sociedad. Creo que hemos demostrado la solidaridad para poder tomar acciones como las que hemos comentado. Entonces, si estuvieran de acuerdo, nos sumamos a estas medidas y llamamos a todos a poderlas adoptar, como lo han hecho instituciones educativas, empresas, iniciativa privada y, bueno, pues el llamado es que toda la sociedad adoptemos estas medidas. Pues bueno, no habiéndose desahogado los puntos previstos en el orden del día de esta sesión ordinaria de Cabildo, se clausura y levanta la misma siendo las 18 horas con 53 minutos del día 14 de marzo del 2023. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.